Amigos, tengan muy buenos días. Estamos hoy aquí en Ultrapes para llevarle a todos ustedes una entrevista muy importante de este señor que ya tiene una edad bastante avanzada y sin embargo parece que tiene 50 años. Este señor algo de los dones que Dios les da a las personas de vivir tanto tiempo y todavía está joven. ¿Cómo es que se llama usted? Juan Cascante. Juan Cascante. ¿Cuántos años tiene? Yo he vencido a uno de los 10 años más grandes y ya cayó hasta los 101. ¿Ciento un año? Sí, ya voy, no, no, casi ya. ¿Ciento un año? Hablemos un poquito desde el principio. ¿De dónde viene usted cuando estaba joven? Ah, yo no sé. Sí, en algún lugar, pero Sabanillas. Yo he puesto para el lado de Sabanillas. A ver, ¿dónde yo nací? Yo llegué aquí ya mayor. Ya, ya, porque yo he casado a veces, ¿eh? Yo tenía una finca en Sabanillas. Y después lo vendí, ya quedé en moto, me murió mis papás, porque yo era lo que esperaba. Yo no hallaba una onda como ames bien, por dar de bien a mis padres y a mi madre. ¿Cuántos hermanos eran? 10. ¿7 hermanos? ¿Usted era el mayor o entre medio? No, había otro. El de la primera vez que era morir, la mamá mía, se caía a casar a los veces. Entonces llevaba a vos y los dos de esos que se quedaban por la pasta. Y de papá, hubieron seis. Y ahí papá, mira, yo, nosotros estamos en ese lugar y al tiempo yo como fui creyente, ya fui hombre, seguí manteniendo ahí, porque papá era renco y una pierna no podía andar. ¿Toda la vida trabajó en Agricultura? Así, todo el tiempo. ¿Qué sembraba usted? ¿Crijoles, arroz? Crijoles, arroz, maíz. Y es todo sembrado y he trabajado, he trabajado, he trabajado, he trabajado, he trabajado, he trabajado y todo se hace, gracias a Dios. ¿Trabajaba todo el día? Todo el día. Ah, no, yo no, 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 ahora se hace otra vez porque yo vengo ahí. Pero ahí tengo una, yo ayer me tomé en mi barco, yo también me pillé que están ahí, pues hoy en el desayas y a lo mejor. Y dicen, pero Juan, no hombre, este se asustan, son machitas de maíz que siempre, yo sembraba, finca de ayudantes de maíz para mantener a la gente. ¿Tuvo seguido algún día? ¿Ah? ¿Se casó? ¿Se juntó? Sí, dos veces hoy he casado. ¿Dos veces? Sí, esta es la segunda mujer, esa que está aquí. Ajá. Sí, ahí se casó dos veces. Yo me casé y la de las nueve más, me quedaron siete familias. ¿Siete? Y ya de las familias mías, todas se fueron, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, nada. ¿Era difícil mantener a la señora antes con los trabajos? ¿Cómo? ¿Era muy difícil a la agricultura? Sí, era difícil, pero también no era mucho porque, porque sabe que es lo que pasa. Yo le voy a decir una cosa, seguro, yo les digo a ella a la gente. Cuando yo me muera, digo, seguro, unos dirán, se murió el hombre, porque el que me conoce que yo, este hombre, me da la fama. Y otros ya, como yo, empachoso, ya. Y decían que el que no trabaja, ahora se la aguantan, después de que la gente se muestra, en vez de que la gente se muestra, en vez de que la gente se muestra, en vez de que la gente se muestra. Y en ese tiempo... Pero se comía muy mal, en ese tiempo se comían comiditas malas, pero también, como le digo al padre, el padre me estuvo diciendo, y dice, ah, hostia, ya que era comiditas malas. Y don Juan dice, pero esa comidita alimentaba. ¿Pero se comía mucha carne en el monte? Sí, carne en el monte pescado, y yo dije, ah, no, no, de eso era, y de eso yo comía, dame la gana, digo, como yo ya estaba, no porque yo me pasaba solo en el monte, pero yo los domingos vivo y estaba pescado para, 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 para regalarle a la gente, y yo me comía carne en el monte, y yo manejaba perros muy buenos, pasajeros. ¿Cuántos años quiere durar usted? ¿Cuántos años quiere durar? No, 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 yo creo que ya yo me voy pronto, porque ya no me voy a ver la otra finca arriba, ya no voy a ver la finca ya, quizá. Ya hasta que yo le diga. A ver, así me dije, y usted, ¿qué piensa de bailar? No, pero ya hablando un poquito de, con este señor, este señor pareciera que tiene unos 55, 58 años, donde también la costitura de él es blanco, donde según las estadísticas, la gente blanca envejece más rápido que la morena. Y sin embargo, vemos de este que ni arrugas en la frente, tiene. ¿Qué? ¿Usted hizo algún deporte cuando estuvo joven? No, creo que no, o sea, yo no, como donde nosotros fuimos, nosotros fuimos de alerta, nada, yo a él no sé nada, porque fuimos en un lugar, el papá donde vivía, y yo nada más que el deporte mío es, ni, ni jugar bola, ni nada, ni eso. ¿Solo trabajo? No, solo trabajo, si detrás hubiera gustado, francamente. Yo llegaba, yo comenzaba, con esta no, ya cuando yo me casaba con esta ya yo tenía finca, y ya, yo tenía casi todo, ya yo podía, mejor dicho, mejor dicho, con la primera mujer yo llegaba, y entraba a las seis, a volar a la noche y salía a las seis de la tarde, diez por día, ya era de día a mi abuelo, y yo había tenido alerta, y yo había tenido alerta, y yo había tenido alerta, y ya yo, y que, de pronto, para los caminaros de casos, no, ya yo tenía casa, y todo ya, 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 todo ya tenía. Viene un cambio de año, eh, vienen ya, estábamos casi en diciembre, ¿le gustó bailar con tú, joven? Eso sí, bailar, sí, bueno. Ah, es un deporte buenísimo. Bailaba mucho, bailaba mucho. Sí, porque era regalado. Eso sí, los domingos. Yo le pedía, tenía que pedirle permiso a mi papá. Ahora le digo a estas, estas no eran mis, entonces le digo, ahora los hijos se quieren... ¿cuál pata? Yo he volado hacha con papá todo el día. El Gustavo se solo estaba. Y el sábado, a las 11, los hijos. Vamos, mijito. Llegamos y el sábado había que picar la leña de la semana. Una sojilla así, una sojilla. Entonces yo llegaba y una vez, mamá ya sabía. Mamá, mi chenía, mi chenía, mi chenía. Ella me tenía la sojilla y el café. Ahí traía. Y la montaña de la leña estaba así en la montaña. En bancaba la sojilla así. Ya llena hijita. Le daña picada. Entonces ya había mamá y papá que era un novio. Pero ahora se llevaba, mijito. Y se viene y dormía. Porque ahí bailaban toda la noche. A la gente le gustaba bailar, eh. Y checha y carajas con él ahí. Antes la plata, una peseta, 25 centavos, 50 centavos, era un montón de plata. Hoy un billete de 20 mil no es nada. Eso. ¿Qué piensa usted? No, no. Ya yo que el tiempo... Bueno, yo lo compro en lo que no lo puedo entender todavía. Y antes, usted sabe que la plata no valía nada. Y costaba verla. Yo, 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 yo gané plata. De esta no, porque esta es la otra, la mamá, a la otra mamá yo llegaba, me ganaba la peseta de, 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 una peseta de billetito. Y sabe si ustedes los conocerían. Entonces, yo me ganaba seis. En la semana. Maldió un tío mío. Y yo llegaba con la bolsa y metía la mano a la bolsa para el rajón de, mamá, mamá venga. Y una vez, se sentaba así, ¿cómo estamos? Yo, usted. Y metía la bolsa. Seis billetes. Y yo hacía que aquello era un placer. Era un montón, valía mucho. Sí, era mucho, mijito. Y para usted. Digo yo, ¿para qué? Para dar un directivo. Se metía. Pues, usted no da culpa nada. Ay, mijito. Sí. Y así me iba. Yo gané una peseta. Y todo. Dije. Y este es en plata. Digo. En plata. Digo una peseta. Veinticinco centavos. Cincuenta centavos. En colón. Digo. Y ahora ya se no se vea. Todo eso lo vi yo. Y dicen. Bueno. La juventud que iba a conocer eso. Y ya. Y yo he tenido una voluntad muchas veces, ¿no? Bueno, estamos. Estamos a través de las cámaras de Marlon. En cualquier parte del mundo. Estamos hablando con Juan. Con ciento un año. Donde ustedes lo van a ver. Un hombre joven. Fortalecido. Dios le ha dado ese don. De cumplir tantos años. Y todavía se ve en la piel un hombre joven. Donde, como dice él, fue un trabajador. No fue un vago. A no trabajar. Y además de eso. Cuando tenía dieciocho o diecinueve años. Fue muy enamorado. Sí. Bailar, sí. Muchas novias. Muchas novias. Y dicen. De acuerdo. Eso sí. No lo niego. Yo. Yo llegaba a un baile. Y peleaban las muchachas. Porque bailaba algo. Cuando usaban. No. No, no, no. Y entonces. No. Pero es a mí. Pero es a otro chico mío. Ya. Pues las piezas. El largo cambio. Yo bailaba así. Bailaba así. Bailaba todo. ¿Qué instrumentos usaban en ese tiempo? Acordión. Concertina. Acordión. Y mandolina. Y guitarra. Todo eso. No había música. Allí bailaba unos valses. Los dedos. Y más surcas. Pasodores. ¿Nunca fumó? Sí. ¿Sí fumó? ¿Cuántos años fumó? Ya yo fumé como. Estaba pequeñillo. Comentó a conocer. Robarme las chiquillas de cigarro. Que no estaba mi papá. Y ya pedimos a fumar. Y yo fumé. Cuando hice esta casa. Dejé fumar. A ver. A ver. A ver. Yo. Yo. El cigarro. Si yo. Si yo. Llego. La mejor. Andaba 5 o 5 una bolsa. O sin pañeros. Que ya anduvieran. Paquetito y cigarro. Tomó guaro. Poco guaro. En contrabando. Si. Todo eso. Tomé un poquito. Pero borrachero. Nunca los hijos míos. Los otros. Y estos. Estaban jalados. Y borrachos. Y también me tomo. Y se mecilan. Y así. Pero yo. De todo. He planteado en esta vida. De ver. Y no. Y si. Me decía. mucha 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 novia ya yo soy yo no deje juntar con el grupo y yo bailaba la mazorca paso doble la mazorca y todas las piezas ahora no ahora ahora es un pincaillo y antes era un bailado que se bailaba y como el otro lado yo ya se va que se me lo más y menos es mi negro porque mamá la quiere muchísimo en la de llenar a catrojitas le digo papá ya yo ya la piqué como que la pico le gustó le gustó pelear y cómo se peleaba con el cuchillo no se cortaban así que la alma se pegaba el filo a una muñeca le iba tirando en el cuchillo y yo una vez yo como ya nadie le conoce y espería yo tenía amigos y yo he sido querido de todo el mundo casi le voy a decir de nuevo yo no sé mucha suerte y entonces a no se pasa uno a saber yo estoy casero porque yo un caramba era yo peleaba con carambas y de carambas era más viejo que mí no había aguantado y un día se me vino con un cuchillo así y la vez y hoy si se muere y yo ya una machuca así nueva en ajantula le digo mire no me busque el cuchillo porque es que yo si lo agramos yo lo mato yo lo asusté verdad para asustarlo y no bueno vamos estamos en vivo y a todo color en la página social de marlon también tenemos a una joven aquí a la parte suya al frente cómo se llama ella oye como quisiéramos también hablar con la señora suya ahí está adentro si ven acá para que la conozca bien usted señora señora como se llama usted Melitina Ortega el hombre consciente el resto de años está joven está pochotón que piensa usted que Dios le ha dado ese don a él hay una bendición una bendición de Dios porque a pesar de que tenemos 56 años ya de casados excelente ha sido una vida normal un matrimonio normal como todos verdad activados pero ahí vamos ahí vamos sosteniendo y yo pienso que hasta el final verdad y a donde viene usted disculpe de Sabanillas de Acosta Sabanillas de Acosta Sabanillas de Acosta de nosotras si viene un cambio de año que espera usted para este año ay ojalá que viniera bien bueno verdad cambio que Diosito tenga misericordia de tantas cosas verdad porque ya estamos cansados y nos ponemos tristes muchas veces yo me abrigo de ver tanta violencia que hay y tan caro el presupuesto para uno comprar las cosas y todo tan caro para vivir que ya uno piensa que ya entre más días quizás le va a costar vivir ya eso es lo que yo pienso que ya estamos mayor y todo muy caro ahora ya también hay una situación que la gente ya no sembramos lo que nos comemos hay que comprarlo miren que este hombre como ha sido tan trabajador toda la vida miren de quiera que nosotros hemos vivido bueno aquí hace 30 años de vida aquí cuando aquí esta sierra se podía sembrar todo todo eso él lo sembraba había habido aquí un lote y él sembraba maíz, filipoles cogíamos casi para el gasto ¿Católicos ustedes? ¿Católicos ¿Toda la vida? toda la vida esa es la enseñanza de mis papás ¿Van a la iglesia? sí ¿El señor también va? también lo majestico me está diciendo que su aventura le gustaba mucho el baile sí a él sí esta no mire yo una como una hecha con las dos mujeres que fue casado nunca le vi dar una vuelta a bailar con alguien y le voy a decir chau huevo a lo de la alma dice que es una hecha y él sí eso sí con una suerte porque yo se dijo ya mire una vez que le pegó un señor cuando estaba yo así en casado con la otra a él sí le gustaba bailar basada no, yo no bailaba 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 yo no bailaba señor baila o vea lo que le pasa porque antes si un hombre llegaba acá a uno de él y no bailaba le dio una vez le dio la mano antes no había de ella ¿30 años de estar con usted? ¿30 años de casado? no, 56 56 56 56 años en ese tiempo ya el hombre bailaba yo lo conocía a él ya con la otra copa ¿se conocía a usted cuando él se iba para el baile? no, no, no eso sí no, es que no era mucho no salía no, no, yo no salía nada más cuando ya se casó por segunda vez tenía algo que no tienen hoy los hombres que era muy trabajador no, tenía muchos dones que yo le dejó muy bueno, muy trabajador chichoso así, muy chichoso así toda la vida ajá, se da perdón toda la valencia pero bueno y todavía yo digo yo pero ya él era muy valiente yo le digo por favor yo cuando yo me muera mucho yo sé que muchos pongan cuidado muchos dicen se murió el hombre los otros viajes muy viejos empachosos que digan que ahora no trabajan los cochinos no trabajan algunos dicen eso pongan cuidado que yo lo que les digo a ustedes ahora ya nadie lo dice pero que digan pero yo he trabajado como los hombres y está bien ahí está la muerte por ahí tengo a ti ahí tengo finalmente ella abajo toda la vida él trabajó trabajó que hasta el extremo que más bien muchas veces discutíamos porque él solo trabaja y está está trabajado como animal también yo lo mismo yo trabajé muchísimo en la casa me casé 14 años llevando 7 hijastros y los crecí todos y todos para mí ahora son mis hijos y ahí están todos los hijos de ella bueno para todos ustedes los que nos ven a través de la página social de Marlon ejemplo y modelo esta pareja 50 y resto de años de casado lucharon donde la vida en aquel tiempo era muy difícil y se producía mucho lo que son los granos básicos pero no había dinero hoy hay dinero no vale el dinero y ya tenemos que traer los productos de otros países del TLC para comer lo que trae que van a hacer ahora para 24 o 25 que celebran ustedes 31 todos los años aquí se reúnen todos mis hijos y unos nietos de ellos aquí vienen nietos míos también ahí estamos en la pachanga como dicen ahí comemos carnitas asadas y beben y toman pero ya este año no quiero ganar se echa el guarapacito él si se pone se pone se pone no y viene aquí vienen todos mis hijos y los hijos si muy bonitos no aquí se ve muy bonita y hacemos unas fiestejitas de tamales y de todo pero todos llegan casi aquí a la casa bueno muchas gracias señora y señor y por esta entrevista donde tenemos más o menos unos 4.500 en el mundo que ven esto ustedes lo van a ver tenemos gente hasta por Kenia a Estados Unidos tenemos aquí a la joven que nos invitó a Marlon y a mí que ha estado en contacto con Marlon para que viéramos a hacer este video tan importante y ojalá que ustedes valoren lo que estamos haciendo en otros países Marlon y yo andamos por todo el Cantón de Buenos Aires haciendo grabaciones y los han muchas personas llamado la atención con los que nos dicen tenemos a la joven vamos a preguntarles su nombre? Anabel Anabel que le ha parecido hoy esta entrevista y la presencia de nosotros con sus señores allegados lo primero es darle las gracias por darme ese privilegio de que siempre he querido que el abuelo salga en una página y tenía contacto con Marlon y entonces me llamo me pone atención verdad y porque la bendición es tener este señor con nosotros bueno y la señora la abuela también son nuestros abuelos como él dice soy nuera de ellos pero para mis abuelos y entonces yo quería que ustedes vinieran tomaran para que la gente se de cuenta como es el trabajador y que les puedo decir una persona linda o sea la gente hoy es un día muy especial para ustedes tres especialmente donde se pueden decir las cosas que se siente uno al otro para tenerlas en un video porque y yo y a los 12 años se me murió mi mamá quedé huérfano uno sufre mucho en esa estancia hoy quisiera tener algo de ella no lo tengo hoy es el momento de que usted le diga a él o a ella ¿qué siente por ellos? ¿qué siente? ay lo que yo siento por ellos si no ocupo ni decírselos bueno decirlo aquí a nivel todo pero todos modos se lo he dicho yo por estos abuelos eh si tengo que pelear peleo por ellos han sido especiales han sido algo que que no puedo yo creo que bueno solo darle las gracias porque ellos para mí son eh únicos viven están conmigo siempre yo estoy con ellos y en lo que yo pueda y ellos saben que yo no lo hago por porque me vean ni porque ni porque quiero tener un récord bonito no lo que yo hago lo hago de corazón para ellos y también o sea algo que quiere llegar usted a la edad del abuelo me encantaría pero no creo no creo que piensa usted la la forma de ser el abuelo que tiene ciento y resto de años y está joven que cree usted que ha sucedido en él ya es una persona que ya es una persona que yo pienso de verdad es como dice él el trabajo tiene mucho que ver le ha ayudado mucho el trabajo ah sí claro una persona que una persona que entre más entre más echado está entre la casa como que más dolor siente y eso lo digo yo por experiencia propia también cuando yo no trabajaba todo me dolía cuando trabajo paso muy bien gracias a Dios bueno esa es la tónica de hoy de la juventud para todos los jóvenes que duermen hasta la una de la tarde y son a las dos de la mañana andan en la calle y esta hora se levantan a la una de la tarde Buenos Aires algunos para que vean ejemplos modelo como dijo el señor toda la vida trabajo y trabajo y hoy lo mantenemos vea que sano que bien se ve oye bien ve bien todo lo tiene todas las cualidades son dones que Dios les da a las personas también tenemos a la abuelita y también donde los comenta cincuenta y resto de años casados para todas las muchachas que nos van a ver nos van a ver en este video hagan lo que hagan esas parejas uno cuando se casas para siempre en veces se casa uno con una persona y nada más a años a años se dejan como que se va perdiendo esa atracción y deben ser igual como al principio cuando se conocieron aquí están estas parejas y ya para despedirnos y para que le diga al gusto suyo a la gente que le van a ver mucha gente en el mundo ay dios estamos sabiendo no no este y darles gracias a Dios por tener estos abuelos con nosotros sé que si Dios los viene y te vamos a pasar otra navidad otro año nuevo y muy agradecido a nosotros porque es muy bueno esto es una nuera que la vemos como una hija aquí ya yo la otra que tengo lo menos eso es una dicha casi le voy a decir que es una dicha el que tiene yernos o no o yernos y que los quieran porque ahora va a salir lo que no va a comer nada pero no tenemos que irse si gracias a ustedes por estar aquí y sé que tuvieron que madrugar un poquito yo sé que vinieron es una gran cosa estar aquí con nosotros si yo vengo para arriba le voy a ir aquí bueno ahora la señora yo por mi parte le doy muchas gracias porque realmente hicieron un sacrificio un esfuerzo por venir aquí yo jamás me lo esperaba esta me decía ayer ayer lo que me dijo digo pero como puede ser me dice si si ellos van a venir pero yo pensé que era solo a él que iban a sacar no de parte de nosotros muchas gracias por invitar a la muchacha y especialmente a ustedes donde sentimos halagados por hacer esta grabación de personas como ustedes y más el señor con una edad bien avanzada se dan a conocer a nivel mundial donde hoy se están buscando en otras palabras las personas que tienen más edad a nivel mundial hay una de 111 un chinito de 116 hay en Costa Rica uno de 104 entonces esto por eso esto va a ser visto en muchas partes del mundo y va a poner los ojos en el señor de parte de nosotros Marlon haciendo siempre su labor y yo en el diálogo ayudando a la gente que eso es como les gusta trabajamos a honores trabajamos gustos de nosotros y vamos a cualquier parte siempre y cuando sea algo importante como ustedes muchas gracias y será hasta la próxima que para todos ustedes lo que estábamos hablando anteriormente en la grabación que hicimos y del señor que a este edad todavía trabaja en la escultura aquí vemos una pequeña milpa donde es producida y en aquellos tiempos en aquellos tiempos usted sembraba cantidades de manzanas de maíz hay también un día leía a un caramba digo yo cuando me casé tenía una canoa que cogía 50 cajuelas de grano y le tenía un candado digo me casé y le dobra esta mujer que ahí está ya que lo diga y una vez le digo si que tiene aquí y yo sigo eso sí es mentiroso o no sino que me ha gustado están moviendo le digo esto es una aquí de sapos que tengo ahí sapos porque le digo ah para mandar los palestados y se ven muy bien y una vez se fue haciendo ella para atrás para atrás y se acabó espiando y ahí fue a ella le digo mira para que vea le digo este niño que le tiene miedo a los sapos le metí es que andaba y la tabaja de tres cajones de frijoles de frijoles de los sapos y los 15 son esos 15 frijoles y los míos yo nunca les guardo nada a los compañeros y yo ah no yo cogía pegar cosechas de esto ahora hablemos un poquito en aquellos tiempos cuando sembrado usted cuando tenía 20 o 25 años en esas grandes tierras las mazorcas de Bahí o sea las matas de Bahí se echaban dos mazorcas que piensa usted que ha pasado que ha pasado desde ese tiempo ahora eso es lo que yo digo que que yo me pongo a pensar una cosa que como es uno cuando era nuevo digo yo que si la tierra pueda tener cambio también que no sea igual porque ya hay el marinador ahora no va a ver este baile está abonado si tiene mazorquetas tiene rote pero pero y antes yo igual si usted le ponía una mata de maíz era caña como es caña de madera si bien vicio no echaba nada y ahora no le digo yo pero yo pienso que será que todo va todo va a cambiar todo va a cambiar si porque como cambia uno de uno nuevo a viejo es evidente cuantas cuantas granos de maíz hay que echar para sembrar una mata como usted quiera si quiere hay personas que le ponen hasta 5 granos yo siento 4 granos para frijoles 4 granos 2 frijoles o 3 ajá y para arroz el arroz si el arroz 13 o 14 granos porque el frijoles aquí tengo una mata de frijoles mas o menos tiene que meses siembra el frijoles o se riega el frijoles septiembre octubre si en octubre se riega si se cogen en octubre y la siembra lo mejor se está agarrando la cosecha en enero si se siembra en enero si ah si yo entré aquí este no este digo yo que es como un juguete para los chiquillos pero que mi fundio ay mijito ahora vamos a dar un poquito como ve a la nuera bien una vida la verdad la hemos querido todo el tiempo y yo pienso que que voy a morir así primero yo voy a morir y no voy a morir y no voy a morir y no voy a morir no voy a morir pero si yo tengo no voy a morir a mi mis hijas también las hijas están todas en San José y a mi yo llego a San José le envuelven casi a ellos me abrazan en el norte y chiquillos por las canillas y abuelitos y abuelitos y ahí tengo la fe que voy a morir bueno yo quiero la cámara voy a tomarla porque este señor sinceramente me ha conmovido toda la historia que nos ha contado hoy con ciento y resto de años donde para mí y para todos nosotros que están viendo este video es difícil llegar a esta edad y él ha tenido la bendición de Dios para llegar a esta edad y todavía va a cumplir más porque está muy pochotón como decíamos los ticos está porontoso como el Guayacán y entonces ojalá que Dios lo tengamos para siempre por mucho tiempo y como lo dije anteriormente agradecerle a la joven y también ya comimos pintos ya comimos gobelificados cafecitos los atendieron al cien por ciento muchas gracias señores en cualquier parte del mundo los videos que ven ustedes es en Buenos Aires de Punta Arenas estamos aquí de Buenos Aires unos dieciocho kilómetros diagonal a a Volcán donde es una comunidad que llamo Trapez venga por acá joven pase por acá para quédese aquí también aquí para que vean ustedes la joven que nos invitó a Marlon y a mí para hacer esta entrevista donde ella está con el abuelo y ya dijo el abuelo que la quiere mucho y me imagino que ella también claro que sí jo no, no, sí porque ya uno quiere las personas que nunca llegan las mujeres me respetan a mí las mujeres me respetan como si fuera una gran cosa y hay personas que pelean entre los mejores a los hijos entre poco ya la van a recolectar maíz ah, sí, ahorita y que comen maíz para hacer chorreadas para hacer chorreadas sí bueno, muchas gracias Marlon en cámara de un servidor de ustedes Wilter Villanueva Bermúdez y será hasta la próxima que Dios los bendiga tengan una feliz navidad y próspero año nuevo porque ya viene este cambio donde faltan pocos meses y como lo dije anteriormente un gran honor y un placer estar en esta familia hoy aquí en Otapé de Volcano muchas gracias y hasta la próxima gracias a ustedes